Música Vengo de tierras norteñas, sobre mi guapo al azar A conocer los rayones que me dicen que amo Solo he venido a decirle que es la purita perdón Que para machos en orden, pues se lo podrán contar Yo no traigo un sol a mi cuchillo, solo traigo más grande el corazón Dime el bosque y a ver quién me refirió, que es mostrante que tengo la razón Es la Chihuahua, como dice, es la fuerza Mexicana del norte, donde el valor es canción Y ese valor la rubrica, nuestra gran emoción El que ha nacido en orden, es noble por tradición Y cuando tiende la valor, la tiende a satisfacción Yo no traigo un sol a mi cuchillo, solo traigo muy grande el corazón Y arriba el norte y a ver quién me refirió, para mostrarles que tengo la razón Y arriba el norte y a ver quién me refirió, para mostrarles que tengo la razón Y yo traigo mis canciones para poder expresar Solo he venido a decirle que es la purita perdón Que para machos en orden, pues se lo podrán contar Yo no traigo un sol a mi cuchillo, solo traigo muy grande el corazón Y arriba el norte y a ver quién me refirió, para mostrarles que tengo la razón ¡Bravo!